Aquí las cosas del amor. ¿Así que no sabía que desde Navidad tienen su recruteco? ¿Alicia y Jimmy están juntos? Parecen complicarse. Joel, el mismo que en este momento está en mi casa almorzando con mi tía Macarena. No creo que Joel se vaya de boca. Es que Dio se va a morir. Bueno que se vaya preparando Ratatouille porque la familia González Montalbán es casi un hecho. Esto se pone bueno. El Fondo y Sitio, temporada 2023. Hoy, 8 y 40 de la noche en América.